Buenas familias y amigos que bienvenidos al canal, bueno nuevo vídeo hablando de Cubot King Kong Mini 2 Pro, un terminal rugerizado, pequeñito, no sé si visteis en mis anteriores vídeos el Cubot Pocket, os animo a que lo veáis, un terminal también pequeñito con un diseño para así de mujer en el color verde y dorado, súper guapo, la verdad súper bonito, un diseño súper chiquitito para llevarlo en el bolsillo, en una fiesta, lo que sea, que no queréis que se aburte demasiado el bolsillo súper guapo, la verdad que es un móvil que a mí me ha gustado bastante, terminal con 4 pulgadas de pantalla súper reducido y bueno, tenemos este terminal, este nuevo King Kong Mini 2 Pro que sería un móvil rugerizado pero no tendría IP68, o sea que no se puede sumergir en el agua, pero sí tendría el certificado IP65 contra polvo y salpicaduras y demás, así que bueno, vamos a ver este terminal de 4 pulgadas de pantalla en pantalla muy chiquitita, vamos a encenderlo, a configurarlo, a ver lo que viene dentro de lo que es la caja a ver las posibilidades y el diseño que trae, porque la verdad que a mí me gusta mucho este tamaño y la idea que le da Cubot a este tipo de dispositivos para diferentes momentos según qué evento, según dónde vayamos a ir, así que bueno, vamos a verlo, espero que os guste y dentro vídeo pero fiaros cómo viene lo que es la caja, pequeñita, típica en Cubot, todos vienen con el mismo cartón y así vendría el teléfono, no trae funda como tal, fiaros ahora os enseñaré el dispositivo va a ser un tanto rápido, lo que es la bolsita de la humedad, un destornillador, ahora veremos para qué es porque no trae pestañas típicas en los dispositivos acuáticos, que no está mal pero deciros que no tenemos IP68 como mencionado anteriormente, claro que es el cable de un metro tenemos lo que son los auriculares directamente para el puerto de lo que es USB tipo C donde va la carga y su cargador que es de 10W, en móviles económicos pues suelen venir con ese tipo de potencia de carga vamos a dejar la cajita aquí al lado, voy a quedarme con el destornillador y vamos a fijarnos en el diseño del terminal dispositivo con un tamaño súper pequeñito como mencionado anteriormente 119 milímetros de alto, 58 de ancho y 12,1 milímetros de grosor con un peso de 122 gramos 122 gramos, es que respecto a terminales actuales es que es un abismo, un abismo, es que es increíble bueno, vamos a fijarnos en el detalle del diseño, súper bonito, fijaros en el botón este botón suele utilizar lo que son los fabricantes para detectar si se ha abierto cada vez el ensamblado le ponen esa pegatinita como referencia para saber si el móvil se ha abierto para el tema de las garantías y el tema, pero fijaros como viene el móvil, muy pero que muy guapo, muy bonito está súper chulo, a ver si se ve un poquito mejor y fijaros lo que es la parte frontal y lo que es donde va la carga USB tipo C con esta pestañita lo veis súper chulo, muy pero que muy bonito, negro y rojo y os voy a enseñar un detallito, los botones bien construidos, mantiene una vibración muy potente ahora os lo enseñaré pero vamos a fijarnos en el detalle de su interior donde va lo que es la tarjeta del teléfono y lo que es la posibilidad de poder ampliarlo mediante tarjetas micro SD fijaros las pestañitas, es algo que no me llega a convencer del todo porque hay que tener mucho cuidado a la hora de estar intagando con este tipo de pestañas entonces para la ampliación ojo, muchísimo cuidado con este tipo de pestañas y donde va lo que es la tarjeta SIM fijaros mucho cuidado doble tarjeta SIM y una memoria de ampliación micro SD mucho ojo que no es sumergible no trae la gomita aquí en la parte donde van las tarjetas que trae la gomita de resistencia contra a la hora de sumergirlo ojo con ese detalle bueno, fijaros aquí en la parte de atrás mirad, trae una especie de orificio y vamos a encenderlo y ver como va lo que son sus altavoces y demás micrófono no trae infrarrojo no trae ya de 3.5 no trae absolutamente nada muy, pero que es muy sencillo el dispositivo bueno, voy a enseñaros lo que viene nada más arrancar el dispositivo fijaros, parte delantera, los sensores lo que es la cámara selfie tenemos barbilla y ceja en la parte alta bastante grande mirad que pequeñito, que guapo es bueno, vamos a configurarlo un poco Google Disco Penel lateral mira que vibración más potente o sea, si te llaman te enteras seguro así que bueno, vamos a configurarlo un poquito vamos a intentar aumentar lo que son lo que son las letras y demás vamos a empezar por las aplicaciones y notificaciones así en la parte alta vamos a entrar también en la batería ahorro de energía porcentaje de batería la parte alta para que no la ponga uso de pantalla encendida última carga 60 minutos pantalla tema oscuro algo que no me ha convencido ya de momento es que directamente el brillo no sería adaptativo vale yo lo doy aquí lo pongo y no se adapta automáticamente si lo pongo a 100 le doy y no se baja o sea, que sepáis que directamente siempre va como tú lo configures esto es una peguilla ya que tiene el sensor de iluminación no va bien fondo de pantallas fondos animados no vienen fondos animados por defecto algunos fondos de pantalla sí lo veis pero pocos vamos a seguir parte avanzada luz indicadora de carga pero yo creo que no tiene led de notificaciones no tiene led de notificaciones como tal para el tema de la carga y seguimos a la configuración zoom de pantallas salva pantallas pantalla de bloqueo y levantar el dispositivo para activarlo muy buena opción esa el sonido volumen sonido lo veo fuerte siempre vibración accesos directos tonos de llamada sonido de alarma sonido de bloqueo de pantalla vibración y sonidos de carga sonido de captura de pantalla sonido al tocar no mejora de sonido está activando esa opción no vamos a seguir almacenamiento tiene 64 gigas la de la tarjeta de ampliación es hasta 256 almacenamiento interno para que vean la configuración privacidad ubicación seguridad vamos a activar el desbloqueo facial para ver cómo funciona empezar lo tenemos smart look avanzado vamos a seguir ahora vemos cómo funciona el desbloqueo facial accesibilidad vamos a aumentar el tamaño tamaño de fuente vamos a aumentarlo un poquito más este sería el máximo y el zoom también lo máximo inventir puntero de ratón quitar animaciones y poco poco más en cuanto a la configuración y el sistema que estaríamos en android 11 lo veis vamos a buscar actualización pero va a ser que no y aquí tendríamos el dispositivo al completo vamos a ver el launcher cómo viene las aplicaciones que he instalado vamos a ver los ajustes de pantalla de inicio notación acción de utilizar acción para mostrar notificaciones estilo de pantalla de inicio si queremos las aplicaciones en todas el launcher o solamente en el cajón y pocos más añadidos va bien por lo menos mi sobrino tiene el cubo pocket que le ha fichado el equipo en el badajoz está dándole vuelta a la cabeza digo que equipo yo que no soy de fútbol pero en el badajoz de la canteja como si dijéramos tiene 17 años o sea que es muy bueno mi sobrino así que espero que me quite de trabajar por favor que me lleve allí a donde entrenan de mantenimiento de lo que sea así que bueno vamos a ver el procesador de este terminal bueno procesador vamos a ver como funciona de bloqueo facial lentillo venga hombre vamos a ver levantar para despertar tengo la cámara lo que es el móvil delante parece que nos me pilla venga hombre ahora vamos a verlo otra vez tarda un poco como habéis visto y bueno hablando del procesador será un octa core sería el modelo helio p22 archiconocido en dispositivos económicos se le mete 6762 2 GHz de frecuencia de reloj y bueno dispositivos fijaros todos los módulos que hay de TCL de Cubot nunca mejor dicho de Cubot vivo LG Nokia es un procesador económico pero la verdad que va bien el dispositivo y de momento no se queda pillado a lo mejor otros dispositivos o sea que lo sepáis en cierto modo no me está yendo nada de mal sería un procesador tecnología 4G no se irá a 5G el terminal por lógica y bueno vamos a seguir antes de empezar en el juego a seguir configurando un poco el tema por ejemplo de los gestos que no lo hemos visto vamos a ver gestos vamos a buscarlo perdón vamos a saltar dentro de la configuración que lo he buscado antes aquí gestos ha visto como como va como suena gestos y tenemos la posibilidad de poder tener gestos en el terminal y funcionando bien tenemos un menú también extendido en el botón podemos directamente dar a dos veces al botón power para que se activa lo que es la cámara y yo creo que en cuanto a configuración no va a comentar más nada tenemos acceso directo aquí en la parte baja directamente de Google todas las funciones de directamente cualquier terminal actual de Android Android 11 y vamos a saltar dentro de lo que es el juego para ver cómo se mueve por ejemplo en Call Duty a ver si los tiempos de cargas y demás que tengamos una pantalla pequeña pues también también ver esas cosas vamos a aumentar un poquito el brillo vamos a darle punto de brillo para que se vea un poquito más vamos a ver mientras carga el juego los accesos directos que tenemos aquí en los trobles directamente mirad tenemos NFC también fijaros aquí la parte baja modo descanso almacenamiento grabar pantalla NFC no tiene como no tiene NFC tiene un miedo de mi arma pues no tendríamos NFC en el dispositivo para realizar pagos ¿no? qué penilla qué penilla que no tengamos NFC no me lo creo ¿eh? vamos a verlo ha faltado dentro de redes no tendríamos NFC en el terminal vale vamos a seguir en el juego sonido potente ahora vemos en YouTube pero el sonido es potente la verdad alta voz en la pared trasera señal de cuando lo pongamos a la mesa suena más ¿no? un segundo vamos a ver cuánto tiempo tarda la carga del juego venga vamos allá ¿has visto la monedita que me he comprado en la dexpress? bitcoin que guay siempre lo he visto de joven cuando veía bitcoin bitcoin y nunca le eché cuenta ¿eh? a la moneda bueno fíjate como suena suena bien iniciamos un segundo vamos a ver la descarga y vamos a ello vamos a ver cómo va ¿ha ido rápido? pero ahora no vale vamos allá responde bien al táctil vamos he ganado vamos a ver es el turno de las cámaras vamos a ver la aplicación de cámara mi sobrino me dice que el selfie está bien que la cámara trasera no tanto pero que el selfie le gusta sería una cámara que es de 13 y 5 megapíxeles con un sensor para el modo retrato vamos a verlo imagen no está totalmente traducido a lo que es el español el extra para que veamos lo que viene en la zona alta es el modo noche panorama y lo que son los filtros diferentes filtros en el dispositivo vamos a ver otra vez lo que es el vídeo los ajustes dirección de cámara 30 la caída máxima 1080 y lo que es el selfie de 5 megapíxeles que dice que está bien así que bueno deciros la fotografía como tal pues que sepáis que no llega a ser nada del otro mundo pero que veamos que enfoca bien vamos a verlo fijaros enfoca medio que la fotografía fijaros enfoca de lujo para el precio que supuestamente tiene yo creo que va a ir bien no es buena fotografía lo que es la la trasera durante la noche será malo durante el día estará bien vamos a ver el selfie y como dice mi sobrino dice está bien Jorge está bien para sus amigos y demás rompió el OnePlus 7T que le regalé así que fijaros así que bueno no quiero hablar más nada del vídeo deciros solamente que tiene 3000 mAh de batería 3000 mAh de batería con esta pantalla de 4 pulgadas supuestamente tiene que dar aproximadamente entre 2 y 3 días o sea más o menos bueno para un uso normal y si a lo mejor no utilizamos tanto y lo dejamos en el cajón seguramente te podrá dar 5 o 6 horas de pantalla así que bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que me deis un buen like que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo un saludo